¡Pasen! 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 ¡No se pierdan la gran función! ¡El mausro de las siete caras! ¡Pasen! ¡Pasen! ¡Buenas tardes! ¡Pueden pasar! ¡Acerquense! ¡Pasen! ¡Acerquense! ¡No se pierdan la gran función del mausro de las siete caras! ¡Acerquense! ¡Sean todos ustedes bien felices! ¡Hoy tendremos una gran función legal! ¡Les presentaremos una payasada! ¡Que serán de veinte de chicos y grandes! ¡Pero vengan! ¡Acerquense! ¡Acerquense! ¡Señora! ¡No se valga, señora! ¡Bueno! ¡No será el prestigioso Circo Rage! ¡Pero se le parece! ¡Y mucho! ¡Distrupe! 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 ¡Pero presentarse! ¡Una payasada! ¡Abrame! ¡Y nada! ¡No! ¡Es totalmente gratis! ¿Y pueden ver a mis hijas? ¡Sí! ¡Se van a divertir mucho! ¡Muchas gracias! Antes de que se me olvide, ¿sabe usted dónde reparan máquinas de coser? Sí, hay un taller en la calle número 15. Cerca de ese taller conocí a María. ¿Su mujer? Desde que se fue, mi espíritu no ha podido descansar en paz Me he buscado por todas partes y no la encuentro ¿Dónde estará? ¿O sea que fue su mujer? ¿Quieres empezar la función? ¿Cuál? ¡Ah, la payasada! ¡Sí! ¡El espectáculo va a comenzar! Les presentaremos la vida amorosa y extraordinaria de Don Papanata Pero antes, un dato cultural Un filósofo alemán de la época dorada de la filosofía dijo Todas las historias que se crean para cualquier acto escénico Son producto de las experiencias propias del autor Pido una rechipla para este filósofo de autor A continuación, voy a presentarles un acto nunca antes visto Les demostraré que cualquier acto escénico o nada tiene que ver con la vida de las personas A ver, yo no vine a este pseudo circo callejero a disertar sobre asuntos filosóficos ¡Vengo a divertirme! ¡Quiero que me hagan reído! ¡Regrésame mi dinero! ¡Exacto! ¡Que regresen su dinero! A continuación, les presentaremos Un acto nunca antes visto Les demostraré Que cualquier acto escénico o nada tiene que ver con la vida de los autores Lo que les vamos a presentar a continuación Es una obra completamente original Lo que están a punto de ver Nunca ha sucedido en la realidad Es más Para que haya fe y legalidad de lo que digo ¡Improvisaremos esta historia! ¡Historia! Lo único que sabemos por el momento Es que se trata de una vida amorosa Llena de sucesos tontos Escogeré entre los asistentes Alguien completamente opuesto a mí Voy a escoger a alguien Que físicamente no tenga nada que ver conmigo ¡Qué chava espectáculo, mamá! ¿Por qué tienen que pasar a los espectadores? No tienen ¡No, mamá, mamá! ¡Vámonos, mamá! ¡Vámonos, mamá! ¡Vámonos, mamá! ¡Vámonos, mamá! ¡Vámonos, mamá! ¡No, mamá! ¡Usted! ¡Usted él caballero! No querría ayudarme ¿Yo? Pero... Vamos, es solo un momento Venga, un aplauso para este valiente caballero Soy el caballero Venga, vamos a animar al caballero Yo tengo un pánico escénico Pero necesita que recite el monólogo de Hamlet ¿Sí? Ser o no ser Esa es la alternativa O prefiere que baile También sé cantar Solo necesito que improvise ¿Improvisar? No soy bueno, pero haré mi mejor esfuerzo Venga ¡Don Papanatas! ¡Saludé a la audiencia! ¿Quién carajo se llama Don Papanatas? ¿Ese nombre es el fantoso? ¡No apto para mis oídos casquero! ¡No! Don Papanatas es un señor que vive acosado por el fantasma de su amada ¿Cómo? ¿Su mujer había muerto? No El fantasma representa el recuerdo de su amada María Eso está muy rebuscado Entonces es la mujer que usted vio en el taller de máquinas ¡Sí! ¡Yo no! ¡No, no, no! ¡Esta es otra María! ¡El amor de Don Papanatas! ¡Ah! Ya veo Ahora solicitaré entre los asistentes Alguien que quiera hacerla de fantasma ¡Yo! ¡Yo, yo, yo! ¡Por favor! Alguien que quiera hacerla de fantasma ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Yo, yo, 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 yo! ¡Oye, pásale, niña! ¡Venga! El fantasma tiene que perseguir a Don Papanatas ¡Entendido! ¡No veo nada! ¡Aquí a Don Papanatas! ¡El fantasma! ¡Nunca quieres estar conmigo! ¡No, no! ¡Pero no se abracen! Esa es virtúa el sentido de la cena Disculpe ¿Usted no nos ha dicho a qué se dedica a Don Papanatas? Él es un inventor muy prestigioso ¿Y por qué lo persigue un fantasma? Ella lo acosa noche y día No lo deja terminar su invento No quiere ver fracasar A mí no me engañan Esa es la vida de este hombre Sí, sí Fíjese Un día Don Papanatas estaba trabajando en vez Hasta que llegó ella Y le hizo la pregunta a Capital ¡Aquí ya no me quieres! ¿Cómo dices eso? ¡Don Papanatas enfureció tanto! Tomó sus cosas Y se marchó sin decir nada Pero hubiera tenido ganas de decirle tantas cosas Se los dije Don Papanatas es él Desde entonces No la he vuelto a ver Si se hubiera calmado Se hubiera resuelto fácilmente el problema Además Se dice que el mejor sexo Viene después de las reconciliaciones ¡Uy! ¡Miren lo que se perdió! Y todo por alevestado y precipitado Sí Eso debí de haber hecho Calmarme y escuchar No abandonar ¿Pero qué clase de cursilería es esta? ¡Mamá! 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 Este señor se ve muy mal Tome Por si necesita los servicios de un amigo Alguien que le dé un poco de agua a ese hombre ¡Agua por favor! Beba un poco de agua Le ayudará a calmar los nervios Para estas cosas Lo mejor es taparse con una botella de ron Estás mal en tu cabeza Lo más recomendado Es un garrafón de vodka ¡Qué inocentes! Lo mejor Es una fumada de eso ¿Obvio? ¿Cómo saben? Yo quiero la mamá ¿No? ¿No? Es mío No, es mío Es mío No Es mío Suena No, no No te voy a la quedó ¿Ya quedó? ¿Sí? ¿No? Ya sé triste Los amores que se van Nunca van ¡No! ¡No! ¡No, María! Yo tuve la culpa Por favor, por favor Vuelve ¿Qué hacemos? Te extraño tanto Ay, Dios mío Se va a suicidar Se va a suicidar Yo tengo la cura para su mal Vengan, ayúdenme a agarrarlo Tú, niña ¿Qué? No, 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 no? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? No, no? El filo de la tarde, sobre cuatro puntos arde, una luz más florezante. Nadia juega con su patata, nadie juega con su patata. Nunca falla. ¡Quiero a María! Por lo visto no le bastó. ¡Más golpes! ¡Quiero a María fuera de mis pensamientos! ¡Quiero a María fuera de mis pensamientos! Estoy dispuesto a olvidarla. Pasa otra cosa. ¡Pobre señor! ¡Está loco! Tenemos que ayudarlo. ¿De qué manera? ¡Ya sé! Hablamos del cerebro para extirparle el recuerdo de esa mujer. ¡Sí! ¡No! ¡Mejor llevemos mi manicomio! ¡Así también! ¡Sufre mucho! ¡Tú cállate, manita planidera! ¡Vámonos! ¡Dejemos que se pudra! Bueno, ¿en qué clase de humanidad nos hemos convertido? ¡Vamos a dejarlo solo sin ser capaces de tener una mala amiga! ¡Que cuente su historia! ¡Eso le hará bien! ¡Tú lo único que quieres es saber en qué termina esto! ¡Maldita chismosa! ¡Señor! ¡Díganos lo que sigue! ¿Lo que sigue de qué? ¡De la payasada! ¡Nos habíamos quedado que don Papá Natas estaba dispuesto a olvidarse de María! ¿Qué va a ser? ¡Relacionarse con siete mujeres! ¿¿Siete mujeres? ¡Sí! ¡Al mismo tiempo! ¡Sí! ¡Bien! ¡Pues aquí hay muchas mujeres! ¿Quieren actuar en esta obra? ¡Sí! ¿Y usted? ¡Pues! ¡A ver! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete mujeres! ¡Pues por lo visto! ¡Estamos sobrando! ¡No! ¡Esperen! ¡Para usted también habrá personaje! ¡No ahora les diré qué hacer! ¡Acérquense! ¡Fantástico! ¡Siete mujeres! ¡Ni mis mal recónditas! ¡Ni prohibidas fantasías! ¡Ni prohibidas fantasías! ¡Esto hubiera sido posible! ¡Ay! ¡Me siento el rey del mundo! ¡Ahora sí, reinitas! ¡Venga, chapaca! ¡Ya llegó su manda más! ¡Un momento! ¡Don Papanatas es un personaje fino! ¡Elegante! ¡Un refinado! ¡No un mercachifle cualquiera! ¡Dicho lo anterior! ¡Bellas damas! ¡Por favor! ¡Acérquense! ¡He llegado! ¡Curiosamente! Cada una de estas mujeres tenía un lunar cerca de la boca ¡Venga! ¡Liéndese! J immediato! ¡Mmmmmmmmm! ¡No me olvidan las maislas! ¡Mmmmmmm! ¡El macchif le glaubez! Están aquí! ¡Venga! ¡Aquí hay un baúl con! ¡Vestuario y utilizaría! Esto no es lo necesario para su personaje Es mío, es mío, es mío. No, por eso. ¿Qué es eso de acá? ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres decir? Eh, y como les decía, don Papanatas mantenía en secreto cada una de estas relaciones. Era Tanavi que podía mantener a las siete mujeres viviendo en la misma casa al mismo tiempo, sin que se diera en cuenta. Esto sucedía ya que don Papanatas vivía en un mundo raro, feo, violento. En este mundo había una mujer terrorista cuyo propósito era... Extinguiremos el amor entre las personas. Ya que ella creía que... El amor es una forma de esclavitud. Por lo tanto... Que se cuiden los amorosos o correr a sangre. Ay, qué mujer tan amargada. Día y noche se la pasaba cazando a todo el mundo. Me da asco el amor. ¡Muera! ¡Muera! ¿Y a dónde quieres ir hoy? ¡Qué asco me dan! ¡Muera! Por favor! ¡Shh! 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 Como que esa mujer necesitaba una buena, ¿no? Tú ya sabes que no hubo alguien que la quisiera o... Pues ya mínimo le hiciera un favor. ¡Sí! Hubo uno. Terminó hecho pedazos por una bomba que le puso del trasero. Definitivamente para esta mujer no existía el amor. ¡Pobre mujer! No cabe duda que lo que más hace falta en este mundo es amor. ¡Llamarte a esta mujer! ¡Hay que darle pamba! ¡Sí! ¡Basta de contexto social! ¡Que comience la payasada! Hoy es el día de la Feria Internacional de Inventos y Don Papanatas no tiene nada que presentar. ¡Veamos! Por lo visto, hoy será un día muy largo. ¡Vamos, inspiración! ¡Ven a mí! ¡Traeme un invento! ¡Traeme un invento! ¡Traeme un invento! ¡Traeme un invento! ¡Despierta! ¡Oh! ¿Qué tienes? ¡Nada! ¡Pues escuché como si estuviera rezando! ¡A ver, cuéntame! ¡Tengo unas tribulaciones, pero nada que no se pueda resolver! ¡Pues dime! ¡Pues resulta que uno no... ¡Pero primero tendrás que atraparme! ¡Ven! ¡Puerta! ¡Siempre es lo mismo con esta mujer! ¡En el momento más crucial, se marcha corriendo! ¡Santo! ¡Santo! ¡Sí! ¡No! 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 ¿Se suponía que llegabas dentro de un mes? ¡Ay! ¡No hay dos flores! ¡No! 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 Abrázame, que ojos, que piel, me ha dado mucha hambre. ¡Buenos días, mi amor! Te traje tu desayuno. ¡Fantástico! Justamente moría de hambre. Si no vengo yo, no comes. Siempre te malpasas. Mírate, has adelgazado. Yo me encuentro igual que siempre. Siéntate. Pero... Siéntate. Te lo comerás todo. Lo preparé especialmente para ti. Porque tú eres... Tú ya sabes lo que siento por ti. Sí. Nunca hubo un hombre tan maravilloso en la Tierra. Cuando me tomas de la mano, siento que mi cuerpo tiembla. Y cuando me miras, siento que me derrito. Y cuando estamos en la cama, siento que pones el mundo a mis pies. ¿Cómo voy a permitir que el hombre más extraordinario sobre la faz de la Tierra... ...se muera de inanición? No. Eso no sucederá. Voy a la cocina a prepararte más comida. ¡Me muero! Lo que me faltaba. ¡No, sacerdote! ¡Necesito la confesión final! Amiga mía, ahora no tengo tiempo. Amiga, yo creí que éramos mucho más que eso. Quizás unos chocolates la reanimen. Ya sabes que no me gustan los chocolates. No, esta debe de ser otra de sus bromas. Tú lo que quieres es que me muera. De seguro estás con otra amiguita. A usted solamente le gusta discutir y no pienso seguirle el juego. Además, de que se queja, ¿no se supone que las mujeres lo aguantan todo? ¡Muy va! ¡Muy! ¡Santo Dios! Y encima de todo, viene a morirse aquí. ¡Qué humanidad! No tarde en venir la condesa y yo no tengo nada que mostrarle. ¡Me va a matar! ¡Usted! ¡Venga aquí! ¡La necesito tanto! ¡Ya es muy tarde y yo no tengo ningún invento y... Sin embargo, la miro y me tranquilizo tanto. ¡Espera un momento! ¡Claro! ¡Se me ha ocurrido esto! ¡Gracias! ¡Usted es mi fuente de inspiración! ¡A no solo! ¡La niña se le cayó la cabeza! ¡Ahora no puedo ayudarte! ¡Por favor! ¡Se los buco, Ico! ¡Por favor! ¡Está bien! ¡Esto es muy sencillo! ¡Lo arreglaré ahora mismo! ¡Es usted muy bueno! Y dime, niña, ¿ya has pensado qué quieres ser cuando seas grande? ¡Indigente! ¡Indigente! ¡Me encanta andar arriba por los caminos! ¡Pero vivirías pidiendo limosna! ¡Además, podrías volverte amante de lo ajeno! ¡Ya lo fui! ¡Robar es malo! ¡Pero fue por hambre! ¡Espero que te hayas arrepentido! ¡No! Al contrario Gracias a eso, tuve la oportunidad de estar con tres policías ¿Con tres policías? ¿Al mismo tiempo? Sí ¿Y qué pasó? Pues nos dimos unos besos y nos metimos malo ¿Y te gustó? Sí ¿Y? Ay, lo que haría por repetir esa experiencia Niña, ya basta Así no hablan las niñas buenas Tren tu muñeca y vámonos de aquí ¡No, no, no, no! ¡Desde aquí! ¡No se ponga así! ¡Váles a su casa! ¡Santo Dios! ¡Esta juventud enloquecida! ¡Hola! ¿Usted es un egoísta? ¿Por qué se marchó sin dar aviso? Era una broma Sígueme contando tus tripulaciones Bueno, pues te contaba Pero primero tendrás que atraparme ¡No se me pasa! ¡No se me pasa! ¡Es usted! ¡Un egoísta redomado! ¿Ya ves? Tendrías menos problemas si hicieras ejercicio a diario Mírate, estás todo gordo ¡Eso no viene al caso! ¡Ah, no! Pues entonces, ¿cómo vas a hacerme el amor? Sabré Y genial, ¿verdad? No, lo siento, pero yo necesito un adonis ¡Ah! Es broma Abrazo ¿Con esta ocasión cocinarás algo para mí? Lo siento, pero tengo mucho trabajo que hacer Bueno, entonces llevan al restaurante más viejoso de la ciudad Por el momento no cuento con dinero suficiente Al final de la calle No voy a pedir prestado ¿Qué tal que después no puedo pagar? Entonces me conformo con un puto para nada de queso Pero qué rica chuleta me voy a comer Ah, 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 ah A esta escena le corresponde Ya me siento mejor Soy una mujer fuerte, sana y apetito Usted debe de ir a mejorarse a su casa Seguro estás con otra mujer Dígame, ¿no le gustaría viajar conmigo por el mundo? Conocer ciudades del sueño Y comer muchos, pero muchos chocolates Ya sabes que no me gustan los chocolates, los odio Querida amiga, baje la voz No, y no soy tu amiga Debería de ser menos ira tunda Venga, me ofrece en este cuadro Hola señora ¡Momento! Está en escena, en torno a mi Ay que a veces tengo sentimientos paternales Hola pequeña, qué bueno que vienes ¿Cómo has estado? ¿Has tenido algunas relaciones con policías o algo así? No, yo quería pedirle algo Lo que quieras ¿No le gustaría ser a mi papá? ¿Qué dices? Ay, venga, haga usted este sed Estoy sola Y no tengo amor Pues, ¿cómo pretendes que te den amor si con estos tatuajes pareces un pirata? Le prometo ser buena hija Lo defenderé de las entometidas y chismosas Mi amor ¿Ya vienes? Sí En un momento voy Venga Métase de esto No, no, no ¿Qué se me trae? Métase Rímelo me espretujo ¿Cómo se atreve a decirme esas cosas? Yo no la quiero únicamente para tener encuentros sexuales y que me traiga mi queso roquetón Se lo demostraré En un momento estaré con usted Señora condesa ¿Qué sucede? ¿Tuvo algún contratiempo? ¿Hice algo malo? Ya, ya basta Ya basta Si no le pareció suficiente ¿Puedo darle más? No, 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 no No es necesario No es necesario Además, no estoy muy contenta que digamos Si es porque no le he mostrado el invento Recuerdo haberle dicho que quería que fuese una sorpresa Nunca no poder pasar más tiempo solas con los tíos Tenemos que irnos a la feria del invento Sí, iré por el invento ¿Qué del personaje? ¡Busque! ¿Qué le pasa? Me tropecé con algunas cositas ¿Usted? Espere un momento ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Cásese conmigo! Usted y yo funcionamos muy bien juntos ¡Casémonos mañana mismo! ¡Le prometo amor eterno! ¿Por qué tarda tanto? Ya estoy listo Permítame un momento Ya estoy listo, señora condesa ¿Ese es el invento? Espero que haya sido bien invertido el dinero que le di Este aparatito La hará pasar a la historia con gran mecenas ¿Qué se supone que hace esa cosa? Ya demostraré Pero debo salir un momento a la calle Necesito un palero Señora condesa Venga conmigo Ante sus ojos represento algo nunca antes visto ¡El resucitador 2000! Ajá, ¿y qué más? Este pequeño aparatito Es capaz de revivir a cualquier muerto Con unos simples cuantos y electroshoques ¡Y listo! Esta gitana me ayudará a demostrarle cómo funciona Digamos, señora condesa Que usted no tuvo tiempo de arreglar La herencia Y digamos que murió Repentinamente Con este pequeño aparatito Y unos cuantos electroshoques Usted podrá revivir Arreglar todos los papeles Y nos evitamos cualquier rencilla familiar O bien, digamos Que usted fue un alma Pecadora Con este pequeño aparatito Usted podrá revivir Y arrepentirse De todos sus pecados Fantástico, ¿no es así? ¡Es maravilloso! ¡Yo quiero uno! ¡Qué maravilloso invento! Pues hace nosotros Cada vez que queramos estar a solas Matamos al conde Nos sumamos a nuestro amor Y lo revivimos nuevamente Así no habrá culpas de por medio Me excita tanto Tu creatividad A veces Me temoriza aún En su comportamiento Ya no aguanto más ¡Dijo que iba a pagarme! Mi amor ¿Dónde estás? Cariño Te estoy esperando ¡Llama a un doctor! ¡Papá! 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 ¡El psicoántropo! ¡Qué corto! ¿Quién es usted? ¿Qué hace usted aquí? ¡Cariño! Dijiste que ibas a devorarme en la cocina ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué hace usted aquí? Soy la novia de Don Papanatas Disculpe, pero yo soy quien goza de ese privilegio No, soy yo A ver, a ver Soy yo ¡Jeroma! ¿Y esta quién es? ¡Jeroma Inoxes! ¿Qué dijo? Dice que ella es quien le ha dado el mejor sexo a Don Papanatas No, fui yo No, 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 fui yo Disculpen, fui yo ¡Ah, ya dejé todas de ver más de mi papá! ¿Don Papanatas tiene una hija? ¿Por qué no nos dijo eso? ¡Tenemos que ajustar a las cuentas! ¡Vámonos! ¿Cómo te atreves a engañarme? No sé de qué me hablan Jamás te creí capaz de engañarme con una suripanta Esas no son de mi agrado Me engañaste con una amiguita tuya No, diga mentiras No puedo creer que me engañes después de que me pediste insistentemente matrimonio Por fin dices algo ¡Lo pagarás caro! Aprendiste nuestro idioma Muy bien, te felicito ¡Papá! Yo sé que tú eres buena persona Y encima de todo ¡Jamás nos dijiste que tenías una hija! ¡Ella no es mi hija! ¿Por qué no te quieres? Claro que te quiero Y siempre quiero estar contigo Si tanto me quieren ¿Por qué hay tantas mujeres aquí? ¡Tú me juraste que yo era la única! No es necesario ponerse celosa Le juro que yo no pongo mis empeños en otras mujeres Solamente a usted la quiero ¡Me son rojas! ¿Solamente para tener siete relaciones al mismo tiempo? Tal vez la suerte también se puso celosa Pero... Es necesario A usted la deseo Solo tu cuerpo quiero ¡Atrevido! ¡No voy a olvidar lo que hiciste! ¿Quiénes son todas estas mujeres? ¡Alto ahí! ¡No se muevan! ¿Y esta zorra quién es? A esta sí, no la conozco He descubierto que aquí hay una relación poliamorosa Y pagarán con su vida estos amores clandestinos ¡Está loca! ¡Muevan! ¡Señora Thor! La situación está fuera de control Sí, ya se parece ¿Por qué me interrumpes? ¿No se suponía que Don Papanatas era tan hábil como para tener siete relaciones al mismo tiempo? Tal vez la suerte también se puso celosa Pero... ¿Es necesario que esta mujer haga una carnicería aquí? Usted métase en sus asuntos Él me dijo que mi personaje tenía que matar a todos ¡Prucilla! ¿Quién? ¡Para! Pero esta cosa no dispara ¡Qué porquería! Deberían tener mejor producción ¡Presida! ¡No se han dejado en Papanatas! ¡No te importo! ¡Siempre estás aquí borrado de cosas por hacer! ¡Siempre estás con otras personas! ¡Y nunca quieres estar conmigo! ¡Porque ella no me quiere! ¿Otra vez? ¡No puede ser! ¡Porque siempre me dices lo mismo! ¿No puedes decir otra cosa? Señor Seríamos tan felices si no estuvieras pensando todo el tiempo en tonterías Pero no te das cuenta del amor que te profeso ¡No, señor! ¿Y usted por qué me interrumpe? Porque se supone que esos textos son de Don Papanatas Ah, ¿es verdad? ¡Ahora aquí! ¡Este es su final! ¡No! ¡Alto! ¡No las mate! ¿No se han dado cuenta? ¡Qué lindo! Cada una de estas mujeres tiene algo que me recuerda a María ¿Cómo? Fíjense María tenía un lunar cerca de la boca Usaba zapatos amarillos Tenía un collar como el de la cocinera Tenía tatuajes Hablaba invirtiendo las palabras como la extranjera Era callada, divertida, deportista Y muy sensual Era mi fuente de inspiración Por otro lado, era extremadamente celosa, posesiva, demandante Él tenía cambios súbitos de humor Y tenía hachaques de dolor Y tenía hachaques de dolor Y lo peor Detestaba los chocolates Definitivamente hay algo de María en cada una de ellas ¿Y entonces qué hacemos? No lo sé En la historia original Don Papanatas abatía a la mujer terrorista Seguía sufriendo porque no tenía María Y andaba con siete mujeres A ver amigo Creo que lo mejor es amarlas a todas cínicamente y ya ¿Cómo dices? Como lo hacían los sultanes Demostraré A ver Usted Siéntese aquí Y ponga ¿Está Preparado? ¿Está preparado? ¿Está preparado? ¿Está preparado? ¿Está preparado? ¿Pueden integrarme al baile? ¿Está preparado? 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 ¿Ve cómo así es mejor? ¡No! Lo mejor para esta historia Será unir a todas estas mujeres en un mismo cuerpo ¿Para qué? Para regresar a María ¿Se imagina? Podría tener de vuelta a la mujer de mis sueños Y hacerla a mi manera Creo que se les asó un tornillo Sí Volvamos a la escena donde la mujer terrorista va a matar a las siete mujeres Vamos, vamos Ahora sí Este es su final ¡Fueran! ¡Te voy a destruir! ¡Y me voy a buscar otro inventor más! ¡Dosado! ¡Para que se repiten! ¡Tómenlas, cometa! ¡Mátalas! ¡Mátalas a todas! ¿A ella también la mató? ¡Sí! ¡Me arrainaré! Esta cosa no funciona, no puedo matarla ¿Y yo qué hago mientras? Aprovechen esta falla y quédense mirando un árbol ¿Y luego? Dígale que es hermoso Y usted trate de matarla ¿En verdad tiene que ser eso a mi personaje? ¡Sí! ¡Maldición! Es usted muy hermoso Muy bien Ahora, ¿qué haría su personaje en esta situación? ¿Y yo qué pensaba? Que el amor a primera vista era una falacia ¡Qué cursi! Ahora, acérquese a él con la intención de besar Supongo que yo tengo que matarla de algún modo Es para colar No, espere ¡No las mates! Ambos se necesitan Para lo que viene Pero eso no tiene ningún sentido Mi personaje no pudo haber dado ese giro Quizá No No siento, pero así tiene que ser Pues ya no estoy de acuerdo Al diablo Estaba de acuerdo con el can de la mujer terrorista El amor no existe Renuncio Me largo ¿Puedo sustituir a la celipata? ¿Qué me dijo que tenía que ser mi personaje? Tiene que estar cerca de Don Papanatas Tiene que estar enamorada de... Vamos, véalo con ternura ¡Con más amor! ¡Ya lo estoy haciendo! Ahora usted le ayudará a crear algo ¡Ja! Ahora usted tengo que ser la celipiensa de este ¿Quién dijo que quería ser este personaje? ¡Yo! 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 ¡Cállese! A ver, les enseñe el director Díaz ¡Muy bien! Entonces, sígame Ahora yo interpretaré a Don Papanatas ¡Venida! ¡Volverás a mi lado! ¡Y nunca más te dejaré ir! ¡Ya observarás tus zapatos amarillos! ¡Pero te haré menos ágil para que no vuelvas a salir corriendo como siempre! ¡Te haré gorda! ¡Además me encantan las gordas! ¡Pásame 100 kilos de gordura! ¡Ahora te haré completamente irresistible para que no vuelvas a tener ningún dolor! ¡Venca! ¡Pásame la muralla en mi dolor! ¡Wow! ¡Qué malo! ¡Muy bien! Un poco más de gusto ¡No estaría mal! ¡Vamos! ¡Pásame 50 kilos de glándulas mamarias! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Excelente! ¡Ahora consentirás en todo lo que yo diga! ¡Pásame el consentidor y el disentidor! ¡Ahora! ¡Pásame un regulador para el sexo! ¡Ah! ¡No siempre querré tener relaciones! ¡Verdad cuando yo quiera! ¡Ah! ¡Ahora una válvula anti celos y anti reclamos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Listo! ¡María! ¡Levánate! ¡María! ¡Por fin volvemos a vernos! ¡Es un milagro! ¡Venga! ¡Abrázame! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Venga! ¡Mire! ¡Le presento a María! ¡Es un monstruo de siete caras! ¡No sea grosero! ¡Salude! ¡Y usted suspire! ¡Por la invención de su amado! ¡Ahora abrácelo efusivamente! ¡No podemos pasar a la siguiente cena! ¡No! María, ¿quieres salir a dar un paseo? ¡Sí! ¿Y quieres chocolates? ¡Es mi bolichita favorita! ¡Pues toma! ¡Toma y no digas nada! ¡No digas nada! ¡Mah! ¿Por qué hacen eso? ¡Mire! ¡No le duele! María, ¿verdad que siempre me vas a querer? ¡Mira! ¡Mira! ¡Vayamos a nuestra luna de miel! ¡Qué asco! Jamás imaginé que alguien pudiera hacerlo con un monstruo. La línea dramática de Don Papanatas se ha desviado mucho del planteamiento original. ¡Qué dramaturgia tan deficiente! ¡Ahí viene! ¡El derecho de su luna de miel! ¡Ven, amor! ¡Ven! ¡Recuéstate! ¡Ay, pequeña! ¡Mi hermosa! ¡Ven! ¡Recuéstate! ¡Vamos! ¡Recuéstate, mi amor! ¡Descansa! ¿Estás lista? ¡Ahora, mi amor! ¡Ven! ¡Empuja! ¡Empuja! ¡Ya lo estoy cerrando! Ay, que hermosa niña Empuja, vamos, María, empuja Empuja Muy bien, María, mira Se parece tanto a ti Ay, María, te amo tanto Te amo ¿No podrías decirles algo en otro lugar? No, acá ya me toca todo Ay, puña, niña No quiero Así no contestaría a su personaje Sí, claro Y así pasó mucho tiempo La estabilidad emocional de Don Papanatas era notable Él funcionaba muy bien al lado de su amada María Sí, el monstruo lo hizo el rey del mundo Sí, sí, no pueden ser con él Le doy de comer todos los días Le he preparado manjares Este monstruo sería incapaz de preparar Incluso cuidó a su hija Por mí, tiene esa cosa a su lado Le he bajado todo el oro de Arabia El universo entero Sin embargo, no le importa Ni siquiera me mira ¿No se suponía que esa mujer odiaba actuar? Esa secuencia no estuvo nada mal Por cierto En todo este tiempo no he visto a mis padres Vayamos Pero esta escena se la dejaré a usted No quiero enfrentarme a lo que me dirá mi madre Es usted un convenenciero No María Estame aquí un momento ¿Madre? Ingrato Mal nacido Ni pareces mi hijo ¿Dónde has estado todo este tiempo? He tenido muchas cosas que hacer Pensábamos que habías muerto Ya le he dicho que he estado muy ocupado Seguramente habrás estado haciendo cosas grandes Pues... ¿Y cómo está mi sacrosanto padre? Como siempre Dándola Pero olvídate de tu padre Y sígueme contando lo que has hecho Algo que seguramente Los alegrará Vienes de otro planeta No Te volviste millonario Más o menos Más o menos Pues no A ti no A ti no acertás Me he casado Les presento a mi esposa María Creí que habías estado realmente ocupado ¿Madre? Esto no es un pasatiempo Sí, ya lo sé ¿Cómo ves? Que se casó nuestro hijo ¿Qué dice? Dice que bien por ti Entonces te ha alegrado la noticia Va Tu padre no es tan difícil de convencer Piénsalo bien hijo Te lo digo por experiencia Casarte no es una de las mejores cosas Que pueda pasarte en la vida De verdad madre Estoy muy seguro de esto Hijo Una cosa como esa Va a arruinarte la vida Yo entiendo que Que tengas La necesidad De una mujer Pero Créeme Son nocivas Y las mujeres Son la cosa más terrible Que hay en la vida Distraen Corrompen vidas Y si son tan malas ¿Por qué no han desaparecido? Porque los necesitan Para que la humanidad Siga existiendo Pero yo insisto Deberían enviarnos A lo más recóndito De una cueva Mira Mira A tu mujer O esa cosa Te fuiste a buscar A la más fea A la más necia Te es caruda Estúpida Y vulgar Madre ¿Qué estás pasando de la raya? Hijo Yo no voy a permitir Que mi hijo Ande con Con una suripanta ¿Eh? Andes muerta ¡No! 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 Hijo Tú mereces Gente Honrada Y celesta No voy a permitir Que el niño Más bonito Y maravilloso Del mundo Arruine su vida O te deshaces De esa cosa O olvídate De que Soy tu madre María ¿Por qué hiciste eso? Padre Me olvidé ponerle Un escudo protector Contra madres Impertinentes No se coma Mi padre ¡Incípido! Padre ¿Estás bien? María ¿Ves? Chocolate María Es un poco Difícil Pero estoy seguro Que pronto aprenderás A llevarte muy bien Con ella Yo sé lo que te digo A veces cuesta Un poco de trabajo Pero Es normal Con el tiempo Uno se acostumbra Ya verás Que te llevarás Muy bien Con ella María Quiero presentarte A mi padre María María ¿A dónde estás? ¿A dónde te fuiste? ¿No has visto a mi mujer? No No la he visto María No la encuentro Aprovecho esta situación Para hacerse notar Tranquilo No te preocupes Todo estará bien Tranquilo Y así pasaron los días Don Papanata Seguía sufriendo Porque había vuelto a perder A su amada María Tengo que acostarme junto a él Para consolarlo Me encanta abrazarlo Y lo hablo de comer Es el hombre más hermoso Del mundo Tu esposa sigue viva 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 La maté ¿Por qué hizo eso? Vamos Le hice un favor Esa mujer era horrible Y lo tenía enajenado Usted tiene derecho a algo mejor No tiene caso Seguir viviendo Es una broma ¿No es a ti? No No lo es Entonces Adiós Mírame bien Aquí tiene la mujer Que necesita Y está dispuesta Solo para usted El día que iba a matarlo Descubrí que es el hombre Más hermoso del mundo Que quería pasar mi vida A su lado Y aquí me tiene Dispuesta para amarlo Y no necesita Agarres de esfuerzo Para poseerme ¿Por qué esta vez No detuvo la acción? Pues... Me imagino que esto Nada tiene que ver Con Don Papanatas ¿Verdad? Se equivoca ¿Cómo? Algo está cambiando O sea que Don Papanatas Empezó a pensar En alguien más Y su amada María Debo confesar Que hace ya algún tiempo Estoy seguro De que María no Lo es todo para mí Siempre ha habido Algo muy en el fondo Que me dice Olvídate de ella Sé libre Pero he tenido miedo Mucho miedo Dígame Olvídele a Don Papanatas Un momento Y dígame ¿Qué haría usted En esta situación? Lo viviría Me arriesgaría Me aventaré al vacío Pero es muy difícil Vamos No vas a negar Que te provocó algo Pues... ¿Sí? ¿Algo? ¿Sí? Mire Es normal sentir miedo Pero confíe Nada malo le va a suceder ¿Quiere saber Por qué tiene sus sentimientos? Porque en mí Tiene la posibilidad De desprenderse de María Que se desprenderá Que se desprenderá Que se desprenderá Que se desprenderá ¡Que basta! Mi corazón entero es de amarilla ¡Que se desprenderá! 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 Toma malazas Tiene que matar A la mujer terrorista Pero... Sería un desperdicio Mire nada más Qué bonita es Mire esos ojos Y esa sonrisa Como ninguna Y estos rizos, su mamá sí que se los cuida ¡No! He dicho que hay que matarla Y esa es la línea dramática que seguiremos No tengas miedo, arrójate como el lobo que se avienta el vacío Yo soy el director y ustedes los actores Y tienen que obedecerme Pero no vas a negar que te gusta Si te imaginas las cosas que haríamos Si estuvieramos dos solas Hago de su conocimiento Que usted no está a la altura de María No se le parece ni siquiera un poquito Y en cuanto a la intimidad, mejor no habla ¡Uy! Yo lo mato Pero siento por usted algo muy especial Algo que no había sentido antes A ver, hagamos la prueba A ver, ponga sus malditas Agárrele sus manos Y dígame ¿Qué siente? Ven ya Tranquilo ya Yo le enseñaré como sea No sé cómo explicarle esto, pero ¿Quisiera ir conmigo? Sería un honor Soy un mejor Yo también Me interesan sobre todo los objetos voladores A mí también Últimamente he estado trabajando En uno como este Yo también Con este invento Deseo recorrer todo el mundo Yo también Solo que he tenido un inconveniente No he podido concebir el sistema de despegue Ni yo el de aterrizaje Sí Sí ¿Por qué no? ¿Y si le ponemos? Sería un honor De caber el mundo A su lado No Lo siento, pero tiene que bajar ¿A dónde va? No puedo hacer esto A María ¡Azno! ¡Berraque! ¡Besota! ¡Galoque! ¡Celudio! ¡Ceporra! ¡Coprófago! ¡Chorra! ¡Isoluto! ¡Esbirro! Mentecato Fusilánime Sorullo ¡Prosaico! No me importa lo que diga Sé que María está viva Me lo dice mi corazón Voy a buscarla Pasamos a otra escena Vamos, saca Vamos Entra una mujer corriendo Muy asustada Y dos papanatas no encuentran a nadie En la ciudad Ayuda, por favor Ayuda Ayuda, por favor Ayuda 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 ¿Por qué le encuentro el alma humana? Ayúdame, por favor Esto parece un pueblo fantasma ¿A dónde se han ido todos? Este hombre dice que a veces ha destruido la ciudad Se ha comido a todos los habitantes Yo quería quedarme a cuidar lo mío Pero esta vez no me interesa ser héroe Ayúdame, por favor Ayúdame Por favor Yo no quiero ser héroe esta vez María Por fin te encuentro Hasta que aparece Ya no te comas a la gente Me ha abandonado No, te secuestraron ¿No lo recuerdas? ¡Selvencia! 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 No, todo el tiempo te estaba buscando Me dijeron que habías muerto ¡Esto es lo que tú quisieras! Pero si todo el tiempo solo pienso en ti ¿Pero qué quieres que haces si todo el tiempo no te quieres? Algo está fallando Yo no inventé esta cosa para que me hiciera reclamos de celos Dime, ¿qué puedo hacer para que me perdones? ¡Esto es lo que quiero morir! ¡Sí! Está bien, si eso es lo que quieres ¡Prepárese la mojeta de la risa y otra deporte de la locomota! ¡I APARAA! ¡I APARAAA! ¡I APARAAA! ¡I APARAAA! ¡I APARAAA! ¡I APARAAA! ¡Las y la brisa estabas muy bien! ¿Pero por qué te la comiste si ella era inocente? ¿Querías que me mataron, verdad? ¿Cuántas horas vas a ir a reunirte con ella? ¡Yo tengo de alta, mi hijo! ¡Despente! ¡Madre! ¡Cree que habías muerto! ¡Bajo! ¡Sí, yo soy inmoral! ¡Quiero decir inmortal! Pero, cuéntame, dime, ¿qué te pasó? Me, me aconteció, me aconteció algo muy penoso, hijo. Cuando tú te fuiste, el monstruo comenzó a tener unas convulsiones hasta que me vomitó. Pobre, no pudo digerirme. Pero ya no estés triste. Aquí está tu madre para cuidarte y hacerte feliz. Pero siento como si hubiera mutilado una parte de mi sed. ¿Y ahora? ¡A recomponer el camino! Sí, mi hijo. Lentamente se cierra el telón. Fin de la payasada. ¿Qué final tan más inverosímil? Más bien tonto, diría yo. ¡Sí! Así es la vida. Púdrete con tus recuerdos. ¡No te vamos a hacer cómplices en el amor corrupto! ¿Mejor? ¡Hagamos energía! ¡Sí! ¡Viva el amor libre! ¡Viva! Antes, el circo y los espectáculos callejeros eran muy bonitos. ¡Ahora todo es decadente! ¡Yo por eso mejor me voy a la hojía! ¡No sé a dónde voy! Solo sé que voy en busca de algo que me ayude a soportar la ausencia de mi amada María. María, 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 por fin te encuentro. Pero, ¿vienes de las manos de otro hombre? ¡Nubes! ¡Llévenme a África, Oceanía, Tandania, donde sea! ¡Pero muy lejos de aquí! ¡No quiero ver esto! ¡Ah, no! ¡No es María! ¡Es que se parece tanto! ¡Uy, qué alivio! ¡Hijo! ¡Al fin te encontramos! ¡Madre! ¡Madre! No volverás a estar en la calle. No has tenido nada. ¿No? Ahorita, se irá a la casa y te vamos a preparar un pedito. Te apoyo para irte caliente y su fuerte tiempo. ¡Logramos matricularte en Harvard! Si de mañana ya no estarás en la calle, comenzarás una vida nueva, hijo. ¡Aplausos! 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 Es el grupo de tercero de teatro despertino, todavía tenemos unas cuantas funciones, pero propiamente están concluyendo su año escolar, y pues la iniciación artística. El autor de la obra, Jorge Caballero Vela.